hola hola como maniacos como están bienvenidos a un nuevo vídeo les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que les llegue bienvenidos a un nuevo avance y es que cada día se acerca este episodio el más esperado y es cuando luisa se besa con juanes si posiblemente será mañana cuando juanes se anime a besar a luisa bueno chicos voy a comenzar a mandar saludos así que déjenlos por allá abajo y bueno estas dos víboras tomarán el asunto por sus manos y se unirán en contra de luisa y también de la señora sara y es que parece que ellas van a asumir todo lo que pasa en la casa roldán a dónde voy con esto y es que por lo que vimos en el avance semanal ellas van a hacer que la señora luisa vuelva a un centro de salud mental si se van a liar y van a llamar a un hospital para que la venga a buscar y si es que parece que lo que menos les importa es que la señora sara esté feliz sino que ellas tengan todo bajo control y que tengan bajo control también su dinero el de la señora pero bueno en este punto luisa va a ser una pieza muy importante para evitar que la señora sara vuelva al centro de salud y es que la va a ayudar a escapar o muy posiblemente la va a ayudar para que no le pase nada si evidentemente luisa se va a seguir sacrificando para evitar que esto suceda y vemos algunas escenas de lo que pasará posiblemente en el capítulo siguiente y es cuando se la llevan y la montan a la ambulancia esto es lo que pasará final del avance semanal vemos que una de las hijas de la señora sara se siente muy feliz de que se haya ido porque va finalmente a poder tomar el control de toda la situación y si finalmente es lo que ella busca también vemos que milán va a hablar con su padre que también aparentemente es el papá de luisa pero que no es el papá real es el papá adoptivo y bueno su decisión se acarazará lentamente de la casa de los roldán dice que es un bien y bueno la niña que seaischen de Dios Gracias.